Hoy es un día muy triste, he tirado cerca de 500 gemas y como siempre, puras desgracias, me río ya porque esto ya es, esto ya el juego se está burlando de mi en mi puta cara, o sea, literal, 500 gemas iba a subir, de hecho le puse a grabar, grabé exactamente todo los summons que hice, aproximadamente 500 gemas, duró como 10-12 minutos, ¿saben lo que hice al acabar el video? Agarré, clic derecho, eliminar video, listo, ¿por qué? Porque lo mejor que me salió, bueno, mejor vaya por decirlo de algún modo, fue un maldito bogey 4 estrellas, así es, un bogey, de las 500 gemas de los 10 multis, un bogey, es lo que me llevé por la cara, y bueno pues, no les voy a mentir, estoy bastante triste, le iba a subir pero dije, ¿pa' qué lo subo? O sea, los 3 primeros multis, pongámosle 3-4 primeros multis de risas, ¿no? A que ese, riéndose, ¿no? Y todo, pero ya después creo que fue bastante lamentable y no voy a subir un video, se supone que yo subo videos para entretener, para informar, pero si subo un video en el que no sale absolutamente nada, pues, ahí me quedo y, pues sí, estoy un poquillo triste, chicos, no les voy a mentir, yo creo que me voy a tomar, no, me voy a tomar un descanso del juego, porque el juego me trata mal, o sea, voy a llorar, y luego veo sus comentarios, vi todos sus comentarios, de hecho aquí los voy a poner, que a todo mundo le salió a Robin, 100 gemas para 2 Robins, de 300 gemas me salió Chopper Robin, y a mí no me salió un cara, pero bueno, me voy a dar la tarea de descansar un poquito del juego, porque esto es que esto no es normal, chicos, o sea, me acuerdo también cuando tiré las multis por Shirohige y Garb, quería Garb, me salió en 750 gemas un Shirohige, y fue el asegurado, así que, yo, yo paso, vale, yo paso, voy a, paso, o sea, paso. Ahora sí hablábamos en serio, esto es a lo que me refiero de un buen juego, chicos, yo me vigiqué en este juego por el gameplay, eh, parece que aquí te pueden tratar bastante bien, vamos a tirar los Summons, a ver qué tal, porque en Bounty te tratan, horrible, chicos. Como ven, este juego la verdad es que yo lo vi por el gameplay, y este, voy a cortar un poquito, nada más un poquitito, no me tardo, ya vine, estamos aquí de regreso, creo que esto es lo que se busca en los juegos, ¿vale? Esta parte es un juego free to play, muy muy free to play, tiene una banda sonora exquisita, exquisita, eh, eh, me perdió, eh, yo creo que tengo un trabajo que hacer con este juego, la verdad, eh, bastante bueno, chicos, voy a regresar con Bounty obviamente, pero ya está después de que acabe este juego, porque aquí te tratan bien, ¿vale? Aquí es la diferencia, banda sonora buena, buen gameplay, y ahí me fijé en este juego por el gameplay nada más, y creo que va a valer la pena bastante. Aparte te dicen Masta, eh, ¿qué más puedes pedir? Eh, este juego no para dejarme de sorpresas, chicos, ya, miren, llevo dos minutos en este juego, ya me dieron dos personajes, cinco estrellas, creo que me voy a caer aquí un buen rato, chicos, yo no sé ustedes, pero, pero los veo después, eh, tengo cositas que hacer, sí, y luego, eh, tengo cositas que hacer, sí,